...por el primer puesto, está dominando ligeramente el caballo Niso a Leoguá y al ejemplar Lavandín, cuarto pánico, quinto sendero con doble R. Luego aparece el caballo Tanan y en los últimos puestos, bastante lejos, se han quedado Toteye y el caballo Majesti. 23, tres quintos, los primeros 400 metros, dominando la situación el pupilo del Musius y alguien Niso. Niso adelante en el clásico Ministerio de Agricultura y Cría, temporada oficial de 1976. En el segundo puesto a cuerpo y medio anda Leoguá, en el tercero a cuerpo y medio de Leoguá corre el caballo Pánico, a dos cuerpos de Pánico corre cuarto Lavandín y a cuerpo y medio de Lavandín anda quinto doble R. Después aparece en sendero Tanan y continúan en los últimos puestos Coteye y Majesti. Los primeros 800 en 47 y un quinto con Niso adelante, Niso el pupilo del Musius y alguien dominando el clásico Ministerio de Agricultura y Cría. En el segundo continúa Leoguá, en el tercero Pánico Lavandín avanzando con doble R para el cuarto, pero Niso está crecido en la punta, Niso escapándose en la delantera. En el clásico Ministerio de Agricultura y Cría, allá viene Lavandín pasando al segundo junto con el caballo doble R, en el cuarto corre Pánico y para el quinto viene avanzando el caballo Leoguá. Niso crecido en la punta cuando entra ya en la recta final, los 1200 en 112 con el caballo Niso lominando, mientras tanto doble R se le viene encima por el centro de la pista. Doble R contra el caballo Niso, Niso por dentro, doble R por el centro, se defiende el caballo Niso. Niso lominando, insiste a doble R, pero Niso no se pega, Niso por dentro, doble R por fuera, los dos caballos cabeza a cabeza, se defiende el partido del Musius y alguien dominando Niso, adelanta el caballo Niso y ganó Niso una gran carrera del caballo Niso.